De lo que no tengo duda es que no hay ninguna región en el mundo con la riqueza arqueológica, artística, cultural de todo lo que es el mundo maya. No hay. Esto para que tengamos una idea de la importancia de esta obra, de comunicar con mil 550 kilómetros, que dicho sea de paso, no hay ninguna obra en el mundo que se esté construyendo de ese tamaño. En China están construyendo un ferrocarril como de 750 kilómetros, aquí estamos hablando de mil 550 kilómetros, es un orgullo de México. Pero lo más importante, lo más importante de todo es la riqueza arqueológica, la riqueza artística, cultural.